¡Alequí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Maestro, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pedí un deseo! ¡Vamos! ¡Deseo! ¡Vámonos! ¡Dos, dos, tres! ¡Soplala! ¡Besos! ¡Bienvenido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mire, es emocionante! ¡Le cambié el gesto de la cara! ¡Dene un beso! ¡Que te lleve a Brasil! Bueno, vamos a cocinar. ¡Pero sí, mi mamá me está volviendo loco!